¿Cuáles son los desafíos que tiene el sector hotelero en el COVID acá en el Ecuador? Hoy lo analizamos, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 657. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días con mucha pasión, con mucho amor, con mucho contenido de alta calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta lucha, sean profesionales, pymes, negocios, empresas grandes, en fin, todo este contenido es muy valioso. Y hoy estamos un martes más, casi por terminar el mes de marzo, martes 30 de marzo del 2021. Y ya saben, en nuestro segmento de marketing, de ventas, los martes y los jueves traemos invitados. Y hoy vamos a hablar sobre el sector hotelero, tema de pandemia, que ha sido un sector muy, muy golpeado por la pandemia justamente. Así que vamos a entrevistar a alguien que ha estado desde muy pequeño en este sector y que nos comentará desde su experiencia cómo ha visto el sector, cómo se ha visto golpeado y, sobre todo, cómo está saliendo a flote, porque de esto se trata, salir adelante ante los negocios. Sobre todo, hablar temas de marketing alineado a este maravilloso sector. En todo caso, antes de entrar en materia, quería, obviamente, dedicar el podcast a todas aquellas personas que están justamente en el sector del turismo, ya sea por temas de alojamiento, temas de comida. Bueno, el tema turístico es realmente muy, muy grande. Y pues desde aquí mandarles un abrazo de esperanza para que podamos salir juntos, porque de hecho yo pienso que el Ecuador debería potenciarse como un líder en turismo, porque tenemos un lugar maravilloso con tantos climas, la naturaleza nuestra es tan prodigiosa, digámoslo así, así que pues vale la pena que todos arrimemos el hombro. Y espero que esta entrevista sea para buscar alianzas o para buscar diferentes tipos de soluciones a esta, digamos, a esta mala pasada que le está pasando el COVID, sobre todo al sector de turismo, ¿no? Bueno, ahora sí, y antes de entrar con la entrevista, que ya le vamos a dar el paso a Gabriel que nos está acompañando el día de hoy, nada, si ustedes son profesionales o empresas y necesitan definir estrategias de marketing digital para su negocio, si de pronto no lo saben hacer o no lo tienen tiempo, ya sea como un community, como desarrollar su sitio web, manejar el SEO de la página, hacer campañas publicitarias, puede ser en Facebook, en Google, en fin, dentro de marketing digital hay muchísimas estrategias y muchas empresas no saben por dónde dar el paso, pues dentro de nuestra agencia, en cateman.com, junto con mi equipo podemos ayudarles, así que pues nada, estaremos encantados de que nos visiten, cateman.com slash contactar, o vayan a nuestra web, ahí está también el WhatsApp, en el cual estaremos gustosos de poder iniciar una conversación y sobre todo ser de utilidad para enfocar y poner sus negocios en el Internet de manera correcta. Y bueno, ahora sí, ya empezamos con la entrevista de hoy y le doy la bienvenida a Gabriel Veloz. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Gracias por estar en el podcast. Hola, Katia. La verdad que es un placer enorme para mí poder estar junto a ti en esta entrevista y compartirles mi experiencia para que así toda tu comunidad siga conociendo y prácticamente evolucionen. Yo lo que les invito es a innovar. La verdad es que cuando se quedan rezagados en pensamiento y no innovan, pues el negocio y prácticamente toda la cadena del turismo se viene para atrás. Entonces, por ejemplo, yo les gusta hablar siempre casos prácticos. Claro. Antes que nada, mi querido Gabriel, muchísimas gracias por esta introducción. Sí, el concepto de innovación viene súper bien, no solo para el sector turístico, sino, digamos, para todos aquellos que hacemos negocios o queremos lanzar algo en cualquier tipo de sector, ¿no? El estar constantemente cambiando es parte de la sociedad en la que vivimos, nos obliga, digamos, a estar en este tema de innovación. Pero, mi querido Gabriel, ¿para quién no te conoce? ¿Quién es Gabriel Veloz y a qué te dedicas? Bueno, Gabriel Veloz Zavala es un emprendedor más aquí en el Ecuador, río bambeño de nacimiento. Pues migré a la ciudad del Puyo, viví cerca de seis años. También estratega de marketing digital y político en redes sociales. Pues una experiencia muy amplia de diez años en el campo del marketing digital y todo lo que es la estrategia del marketing digital y de redes sociales. Sí, tengo las consultorías que he tomado con formación gerencial y SHIP LATAM. Sí, entonces son los evaluadores de cifras. Perfecto, qué genial. Cuéntanos un poquito tu experiencia en el sector hotelero. ¿Por qué tú podrías decirnos justamente desde tu experiencia cómo ha vivido el sector hotelero esta situación? Bueno, el sector hotelero es el más golpeado ahora en esta pandemia. Sin duda, nadie estuvo preparado. En el caso de mi persona, retorné justamente este año a mis actividades porque vivía en otra ciudad y se complicaba muchas actividades poder realizar desde otra ciudad. En el caso del community manager de las páginas sociales del hotel. Entonces, ahora la verdad es que en el año 2020 evolucioné en el tema del TikTok, por ejemplo. Entonces, primero se pone a prueba y se hacen los testings que yo le digo. Es realizar comunidad en páginas paralelas o conocer de la comunidad cómo funciona y cómo se sube contenido. Entonces, yo en mi TikTok. Ahora, antes de entrar un poco en el detalle de ya desmenuzar el tema de marketing para el sector hotelero, más bien me gustaría un poco entender desde el sector hotelero cómo, digamos, en forma general cifras, cuánto ha golpeado el tema de los ingresos, el tema de los visitantes a un hotel, se llena ya en temporada alta, en temporada baja. ¿Cómo tú has visto desde el apoyo que tú das en el hotel que tú manejas y en general en el sector? Bueno, el sector turístico hoy en día, con la pandemia y el post-pandemia, que se lo llama, es muy golpeado. Por ejemplo, un carnaval. En nuestro hotel en específico, se tenía que hacer mínimo con cuatro semanas anticipadas. Un carnaval. Una Semana Santa, por ejemplo. Para ahorita, esta fecha ya estábamos llenos total. O sea, ahorita ya Semana Santa no había una plaza. Sin embargo, tenemos el 99% de nuestra ocupación disponible. Cosas así. Se podría decir que de llenar antes en temporadas de festividades, el 100%, ahora estamos al 90% de caída. ¿Estoy entendiendo así? Justamente. Hay un 90% de caída a la crisis total. O sea, un por decir, este último carnaval del 2021, tuvimos una tasa de ocupación de un 14%, que fue una de las mejores tasas a nivel general desde el año 2020. O sea, ya un año y la mejor tasa fue un 14%. Tal vez por ahí hubo alguna variación con algún grupo por ahí, pero fue un día en específico, pero ese día a la final no te la cambia el porcentaje anual. Porque recordemos que para llenar un porcentaje anual necesitaríamos de varias cifras altas, en las cuales sea un 20, un 30, un 40, un 50%, en la cual esa cifra de verdad te dé una cifra de cambio. Pero un 14% fue como que la mejor del año 2020. Y este año estamos a lo mismo. Claro. Y qué pena saber que es tan drástico el cambio, que de hecho muchos hoteles de cinco estrellas, incluso acá en el Ecuador han cerrado las puertas, justamente habla de la magnitud de que estas cifras han caído tanto en el tema de las ventas a nivel de todo el año 2020 y el 2021 de pronto repunta, pero tan bajo que no ayuda a que las empresas vuelvan nuevamente a flote. Ahora, y esto realmente es lamentable, ¿tú cómo visualizas de aquí en adelante, bueno, ya ha venido el tema de las medicinas, perdón, de las vacunas, y no sé si el gobierno también algo les ha ayudado, ¿ha habido alguna política de promoción por ese sentido para que se reactiva el sector? No, legalmente no. De parte del Ministerio del Turismo ha habido charlas, cursos, capacitaciones que muchas veces en los anteriores años eso se lo realizaba de manera presencial con las direcciones zonales de turismo, ¿sí? Ahora por el tema pandemia no se puede tener esas charlas prácticamente presenciales, sin embargo, pienso que la capacitación también ha evolucionado. Yo principalmente confío en la capacitación digital, ¿sí? Yo prefiero mil veces estar seguro en mi casa o en mi oficina y tener una capacitación online en la cual incluso puede ser hasta más enriquecedor que una presencial. Ahora, Miriam, imagínate dentro de este contexto, mi querido Gabriel, que tú dices, efectivamente, ¿no? Hay más seguridad, no hay movilización, y por este tema de la pandemia hacemos la capacitación online, que de pronto sería uno de los beneficios que ha dado el gobierno. Digamos que, ¿cómo esto lo planteamos de manera diversa para que la gente vaya nuevamente a los hoteles? Y aquí te planteo dos preguntas. Por un lado, ¿cómo hacen ahora los hoteles el tema de todo el sistema bioseguridad? Y sobre todo, ¿cómo lo proyectan? ¿Cómo lo comunican para justamente evitar que la gente diga, no, es que yo mejor prefiero quedarme en casa o mejor prefiero ir a un ambiente cerrado o ya no irme de vacaciones, sino solo quedarme en el parque o haciendo alguna cosa porque tengo miedo de contagiarme. ¿Cómo ha tomado el sector hotelero esta situación que obviamente me imagino que todas las medidas de bioseguridad sí se las va a aplicar, pero ¿cómo las proyectan para justamente generar esa confianza en que la gente regrese a los hoteles y haga turismo? Bueno, justamente recordarles algo que nos aconteció al sector hotelero. Un ejemplo fue, en el año anterior, iniciamos justamente la cuarentena mediados de marzo. Entonces, justo en esas épocas, muchos de los hoteleros empezábamos a hacer los trámites de reacreditación o acreditación en el caso de ser un nuevo centro de hospedaje, ¿no? Entonces, se saca los permisos. Entonces, los permisos en la mayoría fueron postergados mes a mes, mes a mes. Sin embargo, algunas políticas y algunas tasas operativas nos tocó pagar. Sin embargo, varias de las inspecciones prácticamente el año 2020 no se hicieron en su totalidad porque ya la cuarentena ya nos llegó y fueron tres meses prácticamente bárbaros que no pudimos atender a ningún huésped. Para mí me generó mucha tristeza. La verdad que yo le decía, mamá, estamos aquí con el hotel, nos están llamando para prestarles el servicio, pues démosles. Tú quédate, tenemos un apartamento muy apartado de todo lo que es la cadena de servicios del hotel. O sea, es en un quinto piso totalmente independiente. Digo, tú quédate aquí y listo. Tenemos otra casa en el oriente. Luego se fue una época al oriente porque dijo, yo ya no aguanto más de 30 días encerrada aquí. Digo, pues yo me quedo. Y yo fui el único que prácticamente se quedó aquí en la empresa. Nosotros pasamos de ser una empresa de cinco personas operativas de planta. En la actualidad estamos dos. Estamos operando con la más mínima tasa de servicio. Tenemos dos personas extras en la parte de lo que es la camarería, pues que vienen a trabajar a diario, porque no podemos arriesgarnos a pagar un sueldo si ni siquiera para nosotros sale. Con el 12, 14 por ciento de ocupación no alcanza para pagar sueldos. Y claro, esto es parte de ahí. De hecho, aquí el gobierno debería flexibilizar también el tema laboral con contratos que permitan justamente este tipo de contrataciones. Ahora, no me has contestado la pregunta de cómo yo en cambio comunico para que los huéspedes puedan llegar y tratar de activar el tema de que se llene la capacidad del hotel con justamente mitigar los miedos de que la gente pueda contagiarse. Sí, bueno, en unos inicios, hablando un caso específico de nuestro hotel, Hotel Estación, pues teníamos una campaña magnífica para empezar el año 2020 como una nueva evolución en el campo de servicio. Por la parte de la pandemia nos vimos a postergar al 2021, pero viendo la evolución cómo va, le estoy dando tiempo para postergar un poco más. Ejemplo, si yo quiero como un hotel reactivar y recuperarme yo económicamente, tal vez, yo económicamente pensando en mí y tal vez pensando en otros factores como es el taxi, el bus, hay muchísimos factores que se tienen que analizar. Entonces, mucha gente se restringe a querer viajar y a veces el restringirse puede ser hasta más seguro y hasta dar las garantías para poder operar en un próximo año. Porque qué resulta que yo por atender a unos 20 o 30 huéspedes que he tenido cotizaciones, sí, hemos tenido cotizaciones, pues ellos han aplazado también sus viajes. Entonces, quién sabe, entre uno de ellos puede estar un contagiado y pues nos contaminemos todo el resto. Entonces, no podemos arriesgarnos tanto por querer tal vez hacer algo de dinero, arriesgarnos incluso con la vida. Entonces, somos muy cautelosos en eso. Nosotros mantenemos las medidas de bioseguridad, la atención totalmente con una mascarilla, ¿sí? Y con todas las formas que se necesitan. Ahora, mi querido, ¿cuáles son las estrategias de marketing que tú has o dirías tú desde tu óptica cómo vivir internamente o ser parte del sector hotelero y tener esta habilidad de conocer de marketing digital? ¿Qué estrategias estás aplicando tú o pensarías aplicar a largo plazo cuando el escenario ya esté más seguro para atraer a esos huéspedes? Pues, emprendan en canales nuevos. Por ejemplo, el tema TikTok está impresionante. O sea, súper, qué bueno, súper bueno. O sea, empiecen a posicionar la marca. ¿Qué se hace en TikTok? Yo en TikTok, en mi cuenta personal, en mi cuenta personal, tengo enfocado cuatro ramas. El campo del modelo de innovación con modelos Disney, el campo de la parte turística con dar a conocer la ciudad de Río Bamba, sectores donde comer y muchos temas más. El tema de vivencias mías personales en sí y lo que es la estrategia del marketing digital y comunicacional. Esto abarca a toda empresa. El sector turístico, ¿no? O sea, tú dirías de todo lo que has mencionado para la gente que nos está escuchando del sector turístico, utilizar TikTok justamente, ¿qué? Para promocionar los lugares, para que la gente conozca, ¿no es cierto? Dónde comer. O sea, hacer, digamos, ese turismo digital que la gente vea y le dé ganas de ir a conocer. ¿Algún otro tip aparte de TikTok? Justamente. O sea, tendríamos muchas redes sociales y aquí yo les puedo mencionar la presencia digital de Hotel Estación y Hotel Estación empieza en el mundo digital desde el año 2004 con la primera página web. ¿Qué es la presencia digital? ¿Tener una web? ¿Tener las buenas redes sociales? Sí. Tener primeramente una página web oficial, que sea una .com, una .com.es o una simplemente .ec, ¿ya? Segundo, abrir los canales digitales. En el caso de Hotel Estación, tenemos Hotel Estación EC en Facebook desde el año 2010, por ejemplo. Entonces, ya tenemos una presencia de 11 años en redes sociales. Ok. ¿Y qué tipo de contenido deberíamos lanzar si estamos en el sector turístico en Facebook e Instagram? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué tipo de hashtag? Por ejemplo, las frecuencias siempre son de acuerdo a cómo esté su público. En el público de mi segmento, por ejemplo, nos funciona no mucho publicar y volver a republicar siempre a cada rato el mismo contenido, sino más bien darle cosas diferentes. Más bien si la página web ya tiene la parte de las habitaciones y todo eso, incluso en Facebook tiene la parte de lo que es tienda o servicios. Entonces, si ya ahí tengo prácticamente publicadas las fotos de nuestras habitaciones, ¿por qué volverlo a publicar y republicar y republicar tal vez lo mismo y lo mismo? Activarse con publicaciones de mensajes, por ejemplo. Promociones, descuentos, aplicar lo que son las fechas festivas o fechas especiales, 14 de febrero, el Día de la Mujer, y cosas así, por ejemplo, en el tema del turismo de Riobamba, ya mismo se acercan fiestas de abril, la cual no va a haber fiestas. Así que para todos nuestros visitantes que tal vez venían a Riobamba a fiestas de abril, les esperamos más bien el próximo año. ¿Qué tal si todo ese dinero se va a destinar para la vacunación? Eso nos da mayores garantías como ciudadanos. Entonces, el momento que la población, pienso que la parte de la disrupción comunicacional y de vida que vivimos en este momento, supera esa barrera de la vacunación, pasando el 70% o 80% o llegando a un 90%, vamos a reactivar toda esta cadena de valor del turismo. Ok. Pero sin vacunación es muy lento. Listo. Gracias, mi querido Gabriel. Muchísimas gracias por tus apreciaciones y aquellos mecanismos que podríamos utilizar. En todo caso, bueno, no es tan alentador a tu criterio todo lo que deberíamos esperar todo este tiempo hasta que al menos haya una seguridad en forma general de la comunidad por la vacunación para el sector hotelero y turístico. es lastimoso, pero bueno, podemos optar por provocar ese apetito por ir a conocer a través de las diferentes redes sociales, TikTok, Facebook y utilizar diferentes mecanismos para no cansar con el mismo contenido sino generar un contenido. En este caso, sería divertido, de entretenimiento que para esto deberíamos poner creatividad al poder. Mi querido Gabriel, ¿dónde te podemos conocer? ¿Dónde te podemos contactar? ¿Sitio web, redes sociales? Bueno, al momento me encuentro ya en la construcción de los varios sitios web tanto mío personal. Yo también tengo mi agencia de marketing digital y comunicación. Pues, mi emprendimiento como marca comercial es Have Social Marketing en todas las redes sociales. Igual, en las redes sociales personales mías, en todas las redes sociales he unificado mi username que es arroba Gabriel Veloz MKT de marketing y el hotel estación como arroba hotel estación S. ¿Sí? Listo. Y la página web de hotel estación S es triple W hotel A porque anteriormente el nombre de hotel era hotel la estación. entonces tenemos esa A todavía estamos analizando a ver cómo lo cambiamos la web o compramos otra otra página web e indexamos para que se vaya solo a hotelestación punto S en este caso. Bueno, lo que Gabriel nos comenta el tema de la indexación es justamente una estrategia SEO para poder no perder los digamos la posición que ya tuvo la anterior página. En todo caso, para todo el sector turístico nuevamente mis gracias mi querido Gabriel y decir que hay muchas opciones que podríamos implementar siendo que un sector está tan deprimido. Hay que efectivamente tomando las palabras de Gabriel innovar pasarnos al tema digital ver la competencia hacer bastantes sentarse un poco identificar esa estrategia ver qué tipo de hashtags podríamos hacer qué tipo de contenido podemos hacer de pronto como no sé qué tanto este impacto yo creo que muy fuerte el tema de este Airbnb en fin y con el tema de la pandemia si no estamos para adaptarnos pues vamos a morir si seguimos haciendo de las mismas formas los negocios así que ese es digamos que el mensaje final de esta entrevista en que debemos pivotar debemos innovar debemos lanzarnos a ver qué está haciendo la competencia qué está haciendo otros sectores para girar y ver otro mecanismo de modelos de negocio nuevamente mil gracias a la audiencia por estar ahí por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en spotify en google podcast en ivox en itunes en el formato de video en youtube y porque ustedes están ahí siempre del otro lado sin ustedes esto no existiría nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro segmento de marketing y ventas se les quiere mucho un fuerte abrazo nos vemos chao chao un gusto cari